El mismo golpe Sol, Sol 106.5, 92.1 para toda la región del Cibaú, el mismo golpe 8.8.5 frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Sámaná y el mismo golpe en 106.7 frecuencia para cubrir la zona sur de la República Dominicana, en el aire. Está este programa del mismo golpe. Hay una expresión, hay una expresión, que regularmente es una expresión de análisis interno. ¿Cómo? Es cuando tú piensas algo, tú lo puedes comentar, pero regularmente son cosas que se te presentan en la vida y tú haces un soliloquio. ¿De qué? ¿De chuleta o de pollo? ¿De evaluación interna? ¿De evaluación interna? ¿De chuleta o de solito? Soliloquio, soliloquio, soliloquio. Cuando tú dices que se te presenta algo y tú dices, yo no estoy para eso. Yo no estoy para eso, ya no quiero eso, ahora veo mi vida loca. ¿Sabes que a mí me llegó una invitación? Yo no estoy para eso. A una fiesta electrónica. A una fiesta electrónica. Yo destapé la invitación, dije, pero señores. Yo no estoy para eso. Yo no estoy para eso. Yo no estoy para eso, sí. ¿Cómo cojo yo para una fiesta electrónica? No, una fiesta electrónica. Que se acaba la cuchumela. No, no, no. Y tuve un grupo de muchachitos brincando. Exactamente. Que a las dos, cuando tú te querés. A las dos que está empezando. Ahí es que está empezando el DJ que va antes del estelar, o sea que es bueno también. Dios mío. Que el estelar subió a las cinco. El DJ que duro sube a las cinco, a las cinco, a las cinco, me estoy ya levantando. Pero ven acá no, profesor. Yo no estoy para eso. Yo el día pasado con el tema de los combustibles en el país. Yo no estoy para eso. He estado pensando, seriamente, en comprar una vespa. ¿Cómo va a ser? ¿Se va a ir a vespa? ¿Pero un swing? No una vespa, una réplica. Porque la vespa tan cara. La vespa de swing. Y me voy en chelcha. Dice que yo soy un bacano, pero mentira. Ahora todo mundo lo puede. No, pero eso tiene su swing. Sí, eso tiene su swing. ¿Tú ves a quien tiene una vespa? ¿Quién? El doctor Nova. El doctor Nova tiene su vespa. ¿Yo viene una vespa allá abajo? El doctor Nova muchas veces viene en vespa. O sea, como la veterinaria está por allí cerca. Él no está más. A ver, le es más fácil venir una vespa. Sí, pero el doctor sale de ahí a las seis y media, siete. Ya el sol no está. Yo con el sol que cogí en este país. ¿Que tú has cogido todo el sol del mundo? Yo nadie ha cogido más sol. Yo chagueaba a las doce del mediodía. ¿Que tú qué? Chagueaba. ¿Qué es lo chagueaba? Que los tigres iban bateando y yo atrás cogíéndole la pelota. Los novatos tienen que hacer su fila. Cuando lo firmó, llegaban a batear. A las doce, cuando se levantaban a las doce. Los filmaos, los filmaos. Los filmaos, los filmaos. Los filmaos, los abrió el tiro. No hay fi pérez, se como en esa época. Había que chaguear. ¿Es un swing, los filmaos? Los filmaos. Entonces, tú el que no estaba filmado tenía que ir a chaguear para allá para el sol. Bien, ya claro que estos tigres van a terminar. Y palo y palo. Todo el sol del mundo lo cogí yo para el sol. Ah, entonces, cuando yo analicé y vi la realidad del asunto del sol que me iba a tocar en el día y a la hora de venir al mismo golpe, yo dije, yo no estoy para eso ya. Encima del agua cero que te podían caer también. No, yo he cogido desgraciado el sol. Tú no estás para coger. Tú no estás para Vespa. Tú no estás para Vespa ahora. Yo sé lo que veo del sol. Tú no estás para Vespa. O sea, tú no estás para Vespa. No, yo estoy para Vespa. Yo luego no estoy para el sol. Dios, Dios. ¡Ahorabuena! La familia mía está dividida. ¡Ahorabuena! Hola, mi amor. Hola, Jochi. Hola, Ñanguito. Hola, Cariño. ¿Cómo estás? Ay, ¿por qué tú no le dices que entre a ella? ¡Entra, entra! No, a mí no me digan entra, que ya yo estoy dentro. No, no, yo sé. Tú estás dentro siempre. Dime, mi amor. ¿Tú sabes que yo no la llevo? ¿A qué tú no la llevo? Tú sabes que yo vendo mi ropa de paca y mi ropa de viento. Entonces, cuando un cliente o un amigo no estoy dentro, o sea, un amigo me dice, hermana, te pago esto entre quincenas, yo no entro. No, no, no estoy para eso, ella vende ropa y no, 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 no está para eso. ¡Internacional, buena! No, no hay engaño. Dos caídas. ¡Buena! ¡Dime! Oye, yo soy del chico de Álvaro Hermena, yo tengo una besa por ahí, ya. ¿De dónde me hablas? ¿De dónde me hablas? De Puerto Rico. ¡Venga, Puerto Rico! Mira, Ñanguito, un abrazo, te quiero, Ñongo. Muchas gracias, manito, un abrazo. Entra, 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 entra. Llévalo a suave, que es de Puerto Rico. No, 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 entra, entra, entra. Llévalo a suave, que es de Puerto Rico. ¡Adelante, Puerto Rico! Toda gente tiene 20 años llamando al programa, ¿y cuándo que van a entender? Esa saludadera, ¡salud! ¡Hola, chonquito! ¡Hola, Álvaro, fulano! ¡Entre de una vez, entre el tema! 20 años oyendo el programa y todos los días la misma vaina. Toda gente tiene 20 años. ¡A lo buena! ¡A lo buena! ¡Pochi santo! Yo no estoy para eso. Yo no estoy para tener dos mujeres, yo no estoy para eso. ¿Tú no estabas teniendo dos mujeres? Tú no aguantas. Yo la de la casa y ya después de que me dejaste tú el muchacho. Yo la de la casa. Yo la de la casa. Oye, el que tiene dos mujeres, hay que hacerle salud. Comandante. Hay que hacerle su salud. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Oye, ¿qué te lo está para hombres, Jorge? ¿Cómo es? Esto lo está para hombres, Jorge. Dos colegios y dos muchachos y salen tareas. Dos muchachos. Dos colegios, dos muchachos, dos salen tareas. Dios mío. Dos suegras. Dos suegras. Dios mío, increíble. Dos salidas al mes. Y cuatro compadres. Yo no estoy para eso. A veces tú te ahorras las suegras. Tú no estás esperando mucho, ¿verdad, Correa? Ah, para estar. Para estar esperando mucho, tú no estás para eso. No, yo no puedo. Ahí no está la verdad. Tú la apliques. ¿Está la abuela? Sí, Jorge. Dime. De ella para acá, Correa. Dice el rally del borracho. Eso es para gente que tenga menos de 25 años. No, no, el rally del borracho. Ya yo no estoy para... No, ya yo no voy. Tú no vas, pero yo voy para administrar. Oye, de lo que inauguró el rally del borracho, ustedes lo saben, fui yo. Ya yo no estoy para el barrio del borracho. Ahora el que va a representarte es Eduardo. Eduardo. Eduardo tiene tres años, siendo el rey del rally del borracho. Que sale así, mira. ¿Cómo llaman el rey del rally del borracho? Y va con la mujer y con todo eso sale así. No, no tiene que... Pero él sí, sí, ella no va. Correa no fue este año. Ella la que maneja. Lo está esperando el país. El rally del borracho, mi hermano. El país está esperando el país. Señores, miren, este... Yo me despedí, yo me despedí. ¿El país no ha ido nunca al rally del borracho? ¿Quién? ¿Quién? Pero un paro. ¿Tú sabes quién más preguntó por ti, Correa? El país. No, no. Y Correa. Y Correa. Porque es bueno el rally del borracho. Yo voy, pero yo voy a administrar ahí. Hablan ahí del rally del borracho. ¿Qué es lo que es? Oye, sentado, se me ve romo y habla con los niños. Una fiesta, una fiesta. Una tarima con orquesta. ¿El mismo 31? El mismo 31. Es para no perder el cañonazo. No, 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 no. Pero muchachos. Oye, cuando tú llegas ahí a las 12, a las 1 de la tarde. A las 6 de la tarde tú tienes que estar sentado ahí. Ese es como el clásico de esos gol que hace de Ángelo Jiménez, que es a las 12 del mediodía. Con todos los grandes ligas del mundo, etc. Y arrancan a las 12 del mediodía. Y después del play se van para un zancocho. Ay, mi madre. Ay, el enriqueño. ¿Bonnie lo hace? No, eso es de Ángelo que lo hace todos los años, los 31. Ok, no, por mí no lo hizo. Bonnie lo hacía para el comienzo de diciembre. Exacto, para el primero. Bonifacio lo hacía. El juego y después del juego para el colmado. Exacto, ahí en el cien. Algo cuando no era cristiano, que lo lamentó. No, cuando andábamos en el rulario en la calle, pero ya no. Ay, 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 ay. Somos de ovejas. Ay, yo no estoy... Dime, Raulito. ¿Tú sabes para qué yo no estoy hecho, don Jorge? No estoy para eso. No es que no esté hecho. No, no, o sea, no estoy para estar después de las 2 y media de la mañana en una discoteca. Yo no aguanto eso. ¿Ya tú no lo aguantas? Es una locura. Los otros días casi me acotaron. Y es verdad. No, busqueme un sofá. No, no, no. No, no, no. Estamos buenos. Estamos en el mismo tren. Sí. Yo no estoy de Dique Pá. Dique, Dique, cumpleaños con tema de disfraz. ¿Cómo es la cosa? Uno día viejo, después de 45 años. Dique, cumpleaños con disfraz. Dique, este cumpleaños el tema es vestirse todito de... Temáticos. No, 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 no. Fue un leste de Alessandra. Fue un leste de Alessandra. Está muy gratis. Sí, cumpleaños temático. No, no, no. Y la animación es temática. Dique, Dique, Dique Después de los 45. No. Dique, cumpleaños de vaqueros. No, no, no. La animación es temática, Don Jorge. Ahora, ahora hay un movimiento. ¿De qué? Hay un movimiento para que no haya reggaeton en los cumpleaños de niños. Yo leía algo. Muy bien. Tacos. Todo tiene su edad Todo tiene su edad y su momento Los muchachos no están para reggaeton Entonces los padres Muchísimos padres que no tienen filtro Y ponen todo tipo de música Tú oyes el carajito cantando Que no es culpa del niño, es culpa del papá Sin saber lo que él está cantando Y después se cajan del niño ¿Me entiendes? Y entonces cuando son niños peor Que las ponen a bailar Y no todos los temas son malos No, lógico No, pero tú no pones ninguno Mira, mira, mira La campaña dice Basta ya de reggaeton en los cumpleaños infantiles De acuerdo Dios mío ¿Lo apoyamos? ¿Quién fue que inició eso para llamar? Bueno, yo lo leí en el Instagram De mi hermano Severo Rivera Que cuenten conmigo Para todo eso que cuenten conmigo Que por cierto, yo oí un tema Que me gustó Pero no sé Es como un reggaetoncito Pero bonito, está como chulo Es como... Happy Happy Happy, happy, happy Yo lo oí en A Lofoques Es bueno Y tú oí en A Lofoques Tú no estás para A Lofoques Tú no estás para A Lofoques Ah, pero yo oí en A Lofoques No, pero tú no A ti te toca a los matamoros No, pero yo Sábado Viejo Pero perdóname Oye, abandona Con Donay de las cosas de la juventud Pero que perdóname A ti tú no estás para A Lofoques Pero perdóname Perdóname Ajá A Lofoques es un programa de radio Pero tú no estás para A Lofoques Está bien, pero yo tengo que... Tú no eres el talga del público Está bien, yo no soy el talga Pero yo soy un hombre de la radio Y yo tengo que oírlo todo ¿A qué hora tú estás oyendo A Lofoques? A Lofoques a las 9 de la noche Porque yo voy en mi carro Y yo voy en mi carro Y pongo A Lofoques Y voy oyendo con lo que está pasando En mi vida yo nunca oí en el programa En el movimiento urbano Perdón A Lofoques no es un fenómeno Sí Entonces Es una realidad Entonces yo no puedo estar Yo no puedo estar ajeno Perdón Ya no es un fenómeno, Joche Ya es una realidad Fue uno cuando tú surges Bueno Ya es una realidad Lo que sí me sorprendió fue Que él... Fue anoche Mi nuevo jefe a Lofoques Ah, no sabía ¿Y de qué? Sí, ven en el caso Bueno, pues a Lofoques Que hoy a... 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 A Topo Point Sí El de Peluñe El de Peluñe Está dos veces a la semana Pero y porque yo juraba Que yo era como... Sí, pero cuando la salida de Nastra Entró Topo Point Porque Topo Point es el fundador De los Fockeys Radio Show Topo Point es bueno Yo quiero conocer a Topo Point Yo no lo conozco ¿En serio? Te lo llamo En la emisora En la emisora No encontramos Es verdad Yo lo vi una vez Yo lo vi en la asesora Cuando inició el programa allá En Power En Power Es verdad, es verdad Somos Topo Point A Lofoques porque me hizo cambiar mi vida Somos gente buena y educada Yo... Yo... Yo creo que era un revés Él no sabe Ayer le pusieron ese tema Pero muy... ¿Cómo que dice el tema? El tema como que es como de un muchacho Que la muchacha está en él ahora Y él le dice Hablamos después No sé qué cosas Pero bonito Búscalo por ahí Tú no estás... ¿De quién? ¿Cómo dice el de Roche? Yo creo que es el de Roche Mira a ver si es el de Roche Bueno, no tracé El que se pegó fue a la manta Pero Roche Tú no estás para estar oyendo reggaeton Pero yo... Pero tú traes el tema Y tú eres el que lo estás descontradiciendo Tú estás contradiciendo el tema No, pero yo... Tú no estás ni para los Fockeys Él no está diciendo que lo pongan en los cumpleaños Pero perdóneme, profesor Tú no estás ni para los Fockeys Ni para todos oyen de reggaeton No, no, yo creo que yo lo oigo todo Y que oye un reggaetoncito Púscámoslo ahí Yo lo... El tema que más está sonando después de la galleta del maestro Él de la manta Ah, tú a la galleta Él tiene uno ¡Halo buenas! ¡Halo buenas! El maestro estaba a los focos en la noche Hola, cariñito Hola, mi amor ¿Cómo tú estás? ¡Wow! Acabo de ver tu foto en jean Te gustan las ramas rojas Me encantaron ¿Las camas rojas? Las ramas rojas Las ramas rojas Y verde Sí, dime mi amor Te gusta el río, mi amor Me encanta el río Como el agua del río El agua del río Mira Directo cariño al río Oye, ve el río Mira, mi amor Y tú no estás para eso ¿Para qué tú no estás? Para 15 y 30 ¿Cómo 15? ¡Ay! Tú no estás para 15 y 30 No, qué es ¡Masita! Dígueme, papá Dígueme, espere el quiso Y yo espere el 30 Ay, no Dígueme, mi amor Vamos a salir No, no, espérate Que tengo que esperar el 15 Yo no estoy para 15 y 30 No, no, no está para 15 y 30 Ay, no está para... Eso está bien No, no, que ella no está para decir No, yo la respeto Ella no puede tener un hombre Dígueme, esperando el 15 y el 30 Dígueme, vamos a salir Por Dios No, 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 no No estamos aquí Eso lo quitaron Eso lo quitaron Exactamente Dígueme, salí con un hombre De 15 y 30 Eso es cuando el triunvirato Lo quitaron A lo buena Que damos un grupo El fin de semana se cayó a medio de 15 y 30 A lo buena Oye, mi hermano Ay, ya, mi hermano Dime Yo no estoy para eso Dime, mi hermano Yo no estoy para eso Dos cosas La primera Yo no estoy para dar un peso de más Por una bebida en una discoteca Ah, pues bebe en su casa Lo que cuesta en mí Es mil Yo llevo en mi casa En la esquina Oye, oye Que él bebe en su casa Oye, oye 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 Tú no estás para dar Ni que 4 mil pesos Por un litro Que cuesta mil Que cuesta 2 mil y pico Un 2 mil y algo Y tenés que dar 5 Con una discoteca Vamos Un Ron Macory A 500 en el colmado Dice que tú vas a poner una discoteca Y vas a dar 2 mil Pero vas a seguir No, bebe Tu Macory en el colmado Siempre vuelve un Macory en el colmado Confirmado Confirmado Te da para comprar Yo estoy para colmado Como es Para su casa Oye Es quino Oye Es quino y colmado Dios mío A veces por ahorrar Le va mal Hay un balance Se me quejó En el antiguo otro correa Ajá A uno y medio Lo refresco Ajá Que no Que a uno y medio Lo refresco Porque yo dije Pero bien El contrabajo Usted entró un litro No, no Eso es mucho No, la música Lo voy a comprar al colmado Incluso al colmado Compró su Deja que el tamaño Tu traguía Para discutir Incluso andaba para acá Lo batió un motorista No, no, no Corre refresco Corre refresco Corre refresco Corre refresco Ya le va a salir más caro A uno y medio Le sacan los gases Ya Mira Dice aquí Camacho Camacho Dice que no está para amanecer Hasta que está en el sol en 31 No, no, no No, no No, no No, no No, no Yo me encargado Yo me encargado Profesor De armar mi logística Temprano Temprano Oiga bien ¿Cómo es el 31 tuyo? El 31 me voy a ir siguiendo A las 7 Tu el mundo tiene que estar cambiado Ah, está bonito 7 No, perdón No, está bien El que quiera bebé Romo Que arranque a las 7 El que quiera comer Ya la cena Por ejemplo 9 y media le damos 9 y media 10 Seguimos con la dinámica Muchos bailes Mucha alegría Mucha algarabía Un que tenemos Un que tenemos Pase por aquí Un rapotein Un rapotein cañonazo Bien el cañonazo Bien todo el mundo abrazado Las 12 uvas El berigú La gente que va a llorar Hablando de los muertos que llore La gagaire Profesor Ya las 2 yo te he arropado Y por el mundo Tú hay que arrancar a las 7 Porque yo le voy a estar Para que yo pueda Para que sea temprano Yo voy a estar con curso El que llegue temprano Le sale lo de él Ya es a 2 de la mañana El que no hizo no mire 7, 8, 9, 10 11, 12 1, 2 7 horas El que no hizo El que no El que quiere seguir la fiesta Puede seguir Tú te cuenta No se va Si es en mi casa Yo lo que ve para chola A las 1 y media A las 2 Cuídense mi dedio Que ya tú se ha acabado Si ya su fiesta para allá Si ¿Y alber? ¿Y alber? ¿Has arropado? No Y tu esposa No se va en la boca Que ya me sacó Pues sí Oye Mira eso No Ya se vayan No 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 Hace 8 años y medio Que no he puesto A ver un sol de día primero Dios mío Increíble Por mi dinero Nada Dime mi hermano Dime ¿Usted me consiguió el tema ya? No ¿Cuál tema? No Es que tengo un tema bueno Que tengo un tema bueno ahí A propósito del tema Porque te cante ahorita De los ilegales Que ya no están pa' eso Tampoco ¿Tú no lo has escuchado? Vamos Vamos Lo batió un motorista Ah Ya Corre fresco Corre fresco Corre fresco Ya le va a dar más caro A uno y medio Le sacan los gases Mira Dice aquí Camacho Camacho Dice que no está pa' amanecer Hasta que está en el sol en 31 No 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 Yo me he encargado Y lo que se Saque el bolete en la discoteca Yo me he encargado profesor De armar mi logística Temprano Temprano Oiga bien Sol ¿Cómo es el 31 tuyo? El 31 me voy a ir siguiendo A las 7 tu el mundo tiene que estar cambiado A las 7 Está bonito 7 No perdón No está bien No persigue El que quiera bebé Romo que arranque a las 7 El que quiera comer Ya la cena por ejemplo 9 y media le damos 9 y media 10 Seguimos con la dinámica Mucho baile Mucha alegría Mucha algarabía ¿Un que tenemos? ¿Un que tenemos? ¿Un que tenemos? ¿Viene el cañonazo? ¿Viene el cañonazo? Viene todo el mundo abrazado Las 12 uvas El very good La gente que va a llorar Hablándose de los muertos que llore La gágrina No, 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 no Profesor Ya las 2 yo te he arropado Y todo el mundo Tú hay que arrancar a la siguiente Porque yo no Cuando estoy contigo Siento que en la vida me va Como soñé cuando estoy contigo No hace falta nada Cuando te veo Al rato quiero verte otra vez Lo que siento por ti Yo siento que nunca se va Porque contigo Siento que en la vida me va Como soñé cuando estoy contigo No hace falta nada Cuando te veo Al rato quiero verte otra vez Lo que siento por ti Yonguito no está para esto No, no, no Yonguito Tú tienes que respetarte Tú estás pasando una foto de Yonguito Con su niña Y a la niña le pone el aceite Y todo No No, no No, no Es difícil No, Yonguito no Es una dinámica Una dinámica No, no, no Yonguito, pero es cuando tú vas a dar Esa cultura La imagen patena Tú no puedes No, no Yonguito Tú no puedes distorsionar La imagen patena Claro, pero es una imagen Con un lacito en la cabeza Bueno, tú sabes que las niñas Ponen creatividad No, no, no Dice Emilio Peña Que no le pasa mala noche A Naiden A Naiden A menos conoce una emergencia Dios mío Dice Jenny Enlande Que yo no estoy para estar cuidando Muchachos chiquitos Dios mío No tapa eso Para un dinero Dice Felito Que él no tapa Cédric Planito gratis No sé Planito El arquitecto El arquitecto Ni jodizar muchachos No estoy para eso Para ver Ay, eso arquitecto Que le dicen Ay, tú querés a mí conmigo Ahora hay que hacer un concillo Hay que hacerlo de venta Mirad un planito Que voy a sonar de grasa Dice el que puso la canción ayer Ayer Son criollos los cantantes Déjame chequear la grabación A ver Tiene a los focos Él pone mucho tema No, no, no Fue ayer Fue ayer No, no, no Fue ayer Fue ayer Dile que fue como a eso De las nueve Como diez y media Antes de acabarse el programa Por ahí sí Como a las diez y media Fue eso Sí, por ahí Dios mío ¡Bajo, buena! Tú supiste que te lo que di el programa Dime, buena Oye, el tema se llama chimbala ¿Cómo se llama? De chimbala Cuando te des Pila de hilos Míra, mira, veis Si es de chimbala Chimbala Chimbala, que está bien Chimbala, mi hermano Chimbala 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 Ya no me lo envíen más 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 Ni ese video Ni el muñequito Ni el hombre Ni el hombre De que está chequeando El celular Que la mujer está atrás Traje esos dos videos Ya no me lo envíen más Ya no está vivo Ya no está vivo Ni las galletas Ni las galletas De crítica catalana Por favor Esos tres videos No me lo envíen más Que ya ya los tengas Internacional, buena De Orlando, Florida Venga, Orlando Yo no estoy para eso Tú sabes para lo que yo no estoy Para un divorcio Ajá Los otros días Salí encojonado De mi casa Y un amigo mío Me p*** Saqué cálculo Y volví Dije No, un divorcio No lo aguanta nadie Dios mío Dice que él no tapa eso Fue un divorcio Desde Orlando, Florida Dime Que es lo que tú quieres Si desde que te fuiste Tengo la casa llena de mujeres Pero Si eso te detiene Abúscate a otro Te voy a decir Lo que te conviene Esa lo que era Tú sabes para qué yo no estoy! ¿Para qué tú notas venida? T Э Э Э U S S S S A E Eu worldwide que digo, ahora viene ESPERANDO AL FRENTE DE UNA FARMACIA DEL PUEBLO. Y YO ME SENTÉ EN LA GUAGUA Y ME TOCARON. ESA SEÑORA NECESITA Y USTED, NO, NO, QUE YO NO TENGO, ME PIDIÓ A MÍ, ENTONCES, COMO TÚ SÉ QUE TÚ TIENES. YO NO ESTOY PA' ESO ESTA TARDE. AGRADABLE TARDE, BONITA TARDE EN REPÚBLICA DOMENICANA EL MISMO GALPE.